Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que bastante bien. El día de hoy aquí traemos otro combate en Pokémon Showdown. Yo la verdad estoy bastante feliz porque últimamente no me había podido permitir traer videos acá al canal porque había llevado una semana bastante atareada, pero ahora que ya tengo tiempo libre, pues se viene un spam bastante rico de videos a lo largo de estos días, así que espero que estén preparados y listos para mirarlos. Hoy para conmemorar este bello hecho de que puedo volver a traer combates, decidí traer un equipo que sí raya en lo interesante, es bastante diferente ya que a pesar de que siempre les digo, sí, todos los equipos son diferentes, todos traen de alguna forma algo novedoso, algo nuevo, son equipos bastante estándar dentro de Overuse, así que hoy el equipo está en su gran mayoría retacado de poques que no son lo más normal de ver en la tier de Overuse, como sería el caso de Cloyster, una variante de Rompecoraza, Mew una variante Elite con Explosión, Gengar una variante anti-stall, traemos a este B-Sharp en Danza Espada, Reyabum Danza Espada y Haulucha que sería el combo para este Reyabum por la habilidad, bueno, tema habilidades, igual Danza Espada. Ojo al dato, traemos 5 de 6 poques con movimiento de busteo en el team, así que está chulo, está bastante chulo, creo que el lead es bastante obvio, la verdad, o sea, no siento que haya ninguna clase de sorpresa para nadie, que nuestro lead 100% tiene que ser mío, trampa rocas, ok, me gusta, me gusta, Magic Bounce, se me había olvidado completamente que esta cosa aprende Magic, bueno, que tenía habilidad, en serio, se me había olvidado, de verdad, de verdad, se me había olvidado totalmente que esta cosa existía, ¿Quién les gusta? B-Sharp, creo que B-Sharp está bastante bien, un Iron Head, pero creo yo, sinceramente creo que va a querer cambiar, sinceramente yo cambiaría, creo que va a querer cambiar, claramente, ok, a ver, ok, creo que es el momento perfecto para meter a Jaulucha, yo sé que aún queda bastante para que Jaulucha pueda siquiera hacer algo relevante dentro del combate, pero creo firmemente que este es el momento, ¿saben? O sea, 100%. ¿Qué quita más? Acrobatics tiene 110, bueno, si no me lo cargaba con este, créanme que no me lo iba a cargar con... si no me lo cargaba con esto, no me lo iba a cargar con Close Combat y podía cambiar a Mel Mel Tan, ¿saben? así que, pues, lo siento, pero no, ¿sabes? Lo siento bastante, pero no. Crowdown, Aquajet. Perfecto. Miren, voy a caer aquí, lo más seguro, pero me alcancé a llevar a dos Pokés, cosa que me alegra bastante. Depende a quién Meta y Cloyster puede ser nuestra carta de gane. Uf, la veo complicada, la verdad. Perfecto, perfecto. Creo que esto es imposible haberlo pedido mejor. Creo que es imposible haber pedido una mejor situación aquí, ¿saben? I-Short. Listo. GG, ya está GG. Bien, ¿eh? Este equipo, ojito, que no es un equipo fácil de usar, francamente, no es un equipo para nada sencillo. Es un equipo que, la verdad, sí tiene... Tiene su dificultad, ¿saben? O sea, sí... Puede ser un equipo complicado de usar. De una vez lo aclaro, que este... Yo cuando, por ejemplo, traigo equipos que les digo, oigan, estos equipos, literal, das esto, ya ganaste el combate por el simple hecho de darle a buscar combate, sí, sí los hay, o sea, y los he traído y cuando los traigo se los digo tal cual directamente. Hay equipos que sí funcionan así. Pero este equipo sí es un poquito más creativo. O sea, es un poquito más de saber dónde meter el busteo. Trampa roca. No, ¿sabes qué? No me interesa que metas las... Bueno, no sé si tenga trampas rocas. Es el otro problema. Oh, perfecto. Si eres una variante de trampas rocas. Perfecto, o sea, sí es una variante de trampas rocas, ¿sabes? Así que... Ya, vamos a explotar creo que directamente. Porque no creo, o sí... Que le aguante... Ah, perfecto, bien. Perfecto, bien. Esto es... No, esto no es muy bueno. Porque tiene clorofila. Entonces es más rápido que yo. Y automáticamente lo que me guste se va al carajo. Entonces, bueno... En teoría fue... Digamos... El hecho de meter esta púa. Me costó a Mew una púa. Literal. Literal a Mew una púa fue lo que me costó. O sea, meto a Gengar. Voy a perder claramente toda la vida. Meto a Riyabum. No, pero... No, pero... Creo que Gengar me puedo permitir perderlo. Vamos con Bola Sombra. El problema es que no sé si me lo cargo de un Bola Sombra, ¿saben? Ah, perfecto, bien. No, sí, 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 sí. Perdón, Gengar, por dudar. Lo malo es que ahora nos vamos a tener que comer a un Shiftry, ¿saben? O sea, a un Shiftry o a Victini. O sea, no hay de dos. O sea, no hay más opciones. Es Shiftry o es Victini. Pero creo que igual y me viene bastante bien quitarle uno de los pokés con los cuales... Me puede... Outspedear por el tema del sol y que también se duplica la velocidad. Entonces... Creo que estaría bastante bueno. Es que habría sido perfecto que, no sé, cambiaras... Bueno, a la North no sé que también me hubiera venido, pero bueno. Francamente, ¿qué me interesa más? Vamos a tauntearlo. Francamente, me interesa más que no me meta porquería, ¿saben? Bien. Ahí está tu Defogger. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, mientras más le desgastemos al Defogger, yo voy de maravilla. Cloyster. Cloyster, Cloyster. Es que no puedo meter a nadie más que no sea Cloyster, ¿saben? O sea, no puedo meter literal a nadie más que no sea Cloyster, pero me habría encantado un turno, un solo turno. No, esto es muy malo. Esto de verdad es muy malo. No, tengo que sacrificar a alguien y creo que tiene que ser a B-Sharp, ¿saben? O sea, no me veo capaz de tirar a la basura otro Poké. No me veo francamente capaz de tirar a la basura otro Poké que no sea B-Sharp. No, GG. Lamentablemente, esto es GG. Creo que tuve que haber sacrificado a este B-Sharp. Sinceramente, creo que lo que tuve que haber hecho yo fue sacrificar a B-Sharp, darle un turno más mínimo para que se quitara el Sol y creo que si me busteaba sí que podía ganar. O sea, francamente, busteado, creo que sí era dentro de todo win. Así que... Francamente, francamente, creo que... Momento triste. Creo que sí, la jugada 100% mala de mi parte. Mínimo vamos a ver... Ya, hasta aquí llegué, ¿saben? O sea, Lava Plum, adiós. Lamentablemente, creo que sí. O sea, creo que pude haber ganado... Había visto claramente que esta era mi carta de gane. O sea, yo creí... Digo, tipo, si puedo aguantarlo... Ok, pero estaba el Sol. Entonces, tenía que arriesgar a un Poké. Inclusive, si sacrificaba a este Riyabum, creo que Riyabum era el que más inútil era al final del día. Entonces, me lo podía haber permitido sacrificar. Y no estoy seguro, ¿saben? O sea, creo que perfectamente lo pude haber sacrificado. Ok, adiós, Fertoron. Si es Scarf, estamos en problemas porque no hay trampas rocas ni mierdas. Ok, bueno. Me gusta. A ver, no es Scarf. Soy más rápido. Gengar. Sabe que voy a atacar y que soy más rápido. Así que creo que va a querer cambiar. Y si yo fuera, cambiaría a Mandibus de su parte. Vamos con Focus Blast. Perfecto. Bien, Defogger. Me gusta. Otro Focus Blast. Perfecto, bien. A ver, ahora. ¿A quién de...? Uh, Volcanion. Bueno, igual no estoy bloqueado en absolutamente nada, ¿sabes? Así que... Por mí bastante bien. O sea, tengo todavía de alguna forma la tranquilidad de poder spamearte ataques. Si vas a cambiar, cambia. Por mí estaría perfecto. Cargarme a Volcanion creo que es algo que me agradaría bastante, la verdad. No se los voy a negar, pero igual. A cualquier Poké que cambies y me dejes meterle daño yo estoy de maravilla. O sea, creo que... Fertoron es tu hit. Bueno, al menos con... Ok, perfecto. Vamos Wine. Tiene que ser el Poké que va a meter. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Sacrifico. Mi pregunta es... Sacrifico... A... Gengar. Porque tengo que sacrificar algo. Sea lo que sea, es sacrificarlo. Contra Mammoth Wine es sacrificarlo. Creo que... Bishard tampoco es que me sirva tanto. Bishard, seamos francos. Tampoco es que me sirva demasiado. Tampoco es que sea la... Quinta maravilla del mundo este Bishard. Entonces... Ok, bien. Me agrada, eh. Me gusta. Buena. Buen... Buen turno. Buen turno. Ah, esto es delicioso. Saber que el haber conservado a Gengar así... Me puede ser útil. Es... Sencillamente... Delicioso. No tienes nada, Dragonite. Perfecto. Terremoto fuera. Creo que un Cloyster. Tic, 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 tic. Una busteadita. Y podemos... Podemos hacer bastante daño, eh. Perfecto. Ya, lo único malo va a ser este Ferton. Ferton, francamente, sí es un problema. Que no me agrada bastante. Pero es un problema. Uno. Uff. Bastante daño, eh. Yo creo, sinceramente, que la mejor jugada que puedo hacer es meter a Jaulucha de primeras. Porque si meto a Riyabum, después él va a meter a Tapulnao. Sí. Sí, 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 sí. Cien por cien. Meter a este. Tirar de... Acróbata. Por ejemplo. Close Combat. Me da igual que no le haga nada de daño. Porque lo que yo quiero es conservar el campo. O sea, el campo es mi utilidad principal acá. O sea, yo con el campo es con lo que me siento bien. Yo necesito tener el campo. Y mientras tenga a Lele, pues, claramente su campo va a ser una desventaja muy grande para mí. Ok. 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 Lo hizo bastante bien, la verdad. No, es que no tengo otra, no tengo otra oportunidad. No tengo literal otra oportunidad. Mi única oportunidad, mi única oportunidad aquí es... Mi única oportunidad aquí es... Acérrimo de Riyabum. Me encanta. Como les digo, el equipo... Nah, estoy... Es que lo que más me duele es que estoy seguro que ese otro combate lo pude haber ganado... De haber tomado una decisión tan... Bueno, vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Literal. Sí. Ojo. Sí. Se cumple la siguiente condición. Que es que no me debilite a... ¿Cloister? No, sí, es Cloister. Da igual. Es mal ataque especial. Si se cumple la siguiente condición. Que es que Cloister... Cloister. Tal cual está aquí. ¿Qué naturaleza tienes? No. No defensa especial. Vamos a ponerte una Adamant. Digamos. Da igual. Contra este Volcanion. Ok. Ok. Digamos que era este. No. Creo que sin importar el qué. Me debilitaba. Farblast. Heavy Duty Boots. Así que no era ítem potenciado. No. No había forma. O sea, literal. No había forma. O sea... No había forma de aguantarle. Es que tengo 45 de defensa especial. Es una cosa en la cual no caí en el instante que es. No. No. No importaba. Probablemente no podía ganar. A lo mejor sí. Pero... Por el método que yo creía. No. Tal cual no. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Que lo puedan apoyar. Compartir. Comentar. Suscribirse en nada. En caso de que no lo estén. Cosa que yo apreciaría muchísimo. De verdad. Nos vemos muy, muy pronto. Ahora sí. Hasta pronto. Y adiós amigos. Cuídense. Chao, chao. 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 Gracias.